Ayer dábamos a conocer el nuevo sponsor del Real Madrid, la multinacional HP. Software, ordenadores, la conocen perfectamente. 70 millones de ingresos al año para el Real Madrid, no sólo por poner la publicidad en la manga de la camiseta. En general, 70 millones por temporada. Unidos a los 150 de adidas, entre fijos y variables, cada año, y unidos a Fly Emirates, otros 70 millones. Bueno, no tengo claro si son 70 o 80. Algunos me dicen que hasta 90. Pero más o menos, entre los tres, y los tres van a estar, o están en la camiseta a partir de ahora del Real Madrid, 300 millones de euros ha conseguido el señor Floventino Pérez. Con sólo tres sponsors, 300 millones de euros. Y el Barcelona, con un montón de sponsors, ni les cuento porque son algunos muy importantes, pero son un montón de sponsors, 208 millones. Ha conseguido este año el Barcelona, 208 millones en un total mogollón de sponsors que ha firmado el FC Barcelona. De lo que tenía, más lo que ha conseguido Laporta. 208 millones. Hoy lo ha confirmado en RAC1 el señor presidente Joan Laporta. Tenemos un montón de sponsors y, en total, 208 millones al año. Y el señor Florentino Pérez, con sólo tres en la camiseta, 300 millones. ¿Cómo es posible que el Barcelona, con tantos sponsors, solamente haya podido conseguir 208 millones? Y el Real Madrid, con sólo tres, tener 300 al año. ¿Cómo es posible? Me viene a la cabeza de que aquí tendrán buenos profesionales, pero no les llegan ni a la suela del zapato a los que están en Madrid. Porque los del Madrid, con sólo tres, 300. Aquí, con un montón de sponsors, y reconozco que algunas marcas muy importantes, tan sólo hemos conseguido 208. ¿Me puede explicar alguien cómo es posible que luego salga el señor Laporta y diga, estamos trabajando y estamos haciendo un trabajo espectacular, maravilloso, fantástico? Y entonces, lo que está haciendo el señor Florentino Pérez, amigas y amigos, ¿de qué estamos hablando? Las palabras del señor Butragueño, el señor Florentino Pérez, es un ser superior. ¿Nos estaba diciendo la verdad? Porque, insisto, si para Laporta, tener mogollón de sponsors, y conseguir entre todos ellos 208 millones al año, y el señor Florentino Pérez, con sólo tres, que van puestos en la camiseta, consigue 300 millones, el señor Florentino Pérez, es un crack, ¿no? Lo siguiente, y aquí tenemos, pues, no sé, sí, serán buenos profesionales, pero no le llegan ni a la suela del zapato, al señor Florentino Pérez, y a sus profesionales. ¿Me entienden, no? Millón de sponsors en los últimos tiempos, señor Laporta, se cansa de decirlo, podemos conseguir un montón de sponsors, lo que teníamos, más, 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 208 al año, consigue el Barcelona con tantos sponsors, y el Madrid sólo con tres, 300, al año. Y, esperen, porque el Madrid ahora va a explotar el campo, porque está a punto de terminarlo. Estos sí que van a pasarse de los mil millones en el presupuesto, en los próximos años. El Madrid sí que va a conseguir pasarse, pero con amplia diferencia. En fin, juzguen ustedes, saquen sus propias conclusiones. Aquí el bla, 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 y en Madrid... Trabajo, trabajo, trabajo. Resultados, 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 resultados. Aquí también hay resultados, pero, díganme ustedes a mí, compárenmelo. Tantos sponsors en el Barcelona, 208 millones, confirmado por Laporta hoy en RAC1. Y el señor Florentino Pérez, perdón, con sólo tres, saca 300 millones al año. Y el Barça, al año 208. Y hoy, hay grandes marcas en el Barcelona, en esos sponsors, hay grandes marcas. Grandísimas marcas. Y entre todas ellas, 208 al año. Y el señor Florentino Pérez, con tres grandes marcas, evidentemente, 300 millones. El madridismo sociológico, como dice Florentino Pérez, universal. En fin, esto es lo que tenemos en Camp Barça, en el Barcelona. Esto es lo que hay. Si ustedes creen que con esto vamos a llegar a la nueva era que decían y cosas de estas, van ustedes apañados. Si este es el Barcelona del futuro, con este señor, encabezando la presidencia y con sus directivos, amigos y familiares. En fin, como siempre les digo, ustedes saquen sus propias conclusiones.